hermano portas fuimos escogidos como obreros y donde estamos la mayoría son católicos que me aconseja les aconsejo que no se pongan a pelear con los católicos porque si usted va a pescar y llega echándole palo al agua usted lo que puede pescar es un resfriado si usted llega peleando con los católicos usted no va a ganar almas para cristo la biblia dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer ninguna religión